En el subsuelo de este territorio se almacena una gran cantidad de hidrocarburos, la más grande conocida hasta ahora en el planeta Tierra. La faja petrolífera del Olidoco es íntegramente venezolana. Venezuela es libre. Nuestro petróleo es nuestro. En la faja en particular, por la naturaleza de los hidrocarburos que tiene, que son hidrocarburos pesados y extrapesados en su gran mayoría, se usa la técnica de la perforación direccional o desviada para lograr que ese factor de recobro se incremente y poder recuperar la mayor cantidad de hidrocarburos posible de los que están almacenados allí. PDVSA empezó con la gerencia de perforación direccional región faja, empezó a construir pozos desviados con esfuerzos propios a partir del año 2014. A partir de ese momento empieza a incrementar sus operaciones hasta llegar a un punto de alcanzar unos nueve frentes de trabajo de manera simultánea. La perforación direccional la abarcaba generalmente empresas transnacionales, Slumberger, Salgurton, Waterford, que ellos están a nivel mundial. Cuando nace la empresa, nuestra gerencia de perforación direccional, ellos inicialmente se veían preocupados porque, oye, nosotros lo estamos desplazando. Por todos los medios trataron de sabotear nuestras operaciones, conjuntamente con aliados, inclusive pudiera decirse dentro de nuestra misma industria. Y teníamos un personal capacitado, entrenado para hacer la construcción de pozos desviados, que estaba subutilizado. Además teníamos unos equipos que compramos y que estaban almacenados en una base de mantenimiento subutilizado. De nueve frentes activos que teníamos perforando, ¿verdad?, simultáneamente, llegamos a tener solamente un frente trabajando. Eso puso en riesgo nuestras operaciones, puso en riesgo nuestra gerencia, e inclusive nuestros puestos de trabajo. Precisamente en el año 2016 nos trazamos una estrategia, la estrategia de los injertos socialistas, donde precisamente la clase trabajadora organizada tiene la oportunidad de expresar sus propuestas y ser ellos mismos los que las ejecuten. Entonces dijimos, el injerto socialista es nuestra oportunidad para retomar. Pero el día siguiente que nosotros presentamos la propuesta de la Junta Directiva, dos de las más grandes empresas del mundo que operan en la faja decidieron paralizar sus actividades. Ese momento entonces le dio una relevancia a la propuesta que hicimos los trabajadores. No necesitábamos de ellos para continuar la perforación direccional. Ya PDVSA tiene un ahorro muy alto, unos 20 mil dólares todos los días. Ya estamos llegando alrededor de los 100 millones de dólares de lo que se ha dejado, se ha dejado de pagar a las empresas, a las empresas direccionales. Nosotros tenemos proyectado alcanzar nuevamente los 16 frentes que tuvimos el año pasado. Con eso aportaríamos un ahorro de unos 200, unos 320 mil dólares diarios que PDVSA dejaría de pagar. Esto es un hito histórico, porque Venezuela desde 1883 está produciendo petróleo. Y solamente hasta que el comandante Chávez llegó, se cambió esta realidad que era que Venezuela no tenía equipos de esta naturaleza para perforar sus pozos, sino que dependía de empresas transnacionales exclusivamente. Cada uno de los pozos aquí, en nuestra área operativa, no tienen la capacidad o nuestros yacimientos, por las mismas especificaciones del fluido, no tienen la capacidad de llevar naturalmente los fluidos a superficie. Los cabezales BCP, unidad o bomba de cavidad progresiva, es un método de levantamiento arcibicial, creado específicamente para nuestro petróleo de aquí de La Faja, que es un pozo bastante, que es un crudo bastante pesado. Este sistema utiliza un equipo que se llama cabezal rotacional. Ese cabezal rotacional históricamente ha sido importado. En 2009 nace una inquietud del comandante Borreofer Chávez Frías, donde él nos propone la fabricación de esos equipos y un grupo de trabajadores comprometidos con esta revolución dan el pie, dan el paso hacia adelante y arrancamos nosotros con la fabricación de nuestros primeros cabezales. El Ingeto Socialista es la fabricación y masificación de cabezales rotacionales de marca Roraima. Así decidimos llamarlo. Una marca nacional es un cabezal rotacional que va de entre 75 HP hasta 200 HP de potencia y que puede ser instalado en una variedad de pozos de La Faja, una variedad de pozos en el país, pero preferiblemente diseñado para La Faja. Ahora, este cabezal tiene la utilidad de poderte durar 5 años de tiempo de vida medio, mientras que los cabezales importados duran entre, hemos demostrado que duran entre 1 y 2 años máximo. Tienen la capacidad de resistir condiciones ambientales igual que otros tipos de cabezales adaptados para la zona. La relación de ahorro es de casi 40 mil dólares por unidad. Cuando un cabezal importado te cuesta 60 mil dólares, el cabezal rotacional terminamos armándolo con 20 mil dólares. Nuestros equipos están siendo diseñados, están siendo construidos, están siendo ensamblados sin el componente de obsolescencia programada que utilizan los equipos importados como una estrategia comercial. Nosotros creamos un equipo de bastante robustez, un equipo que dure, un equipo hecho, porque no para el comercio, para que dure eternamente en nuestra industria. La demanda asciende a casi 10 mil pozos que se van a perforar en La Faja en los próximos 10 años, pues el Roraima quiere reemplazar esos 10 mil pozos. Que esos 10 mil pozos no sean de cabezales importados, sino que representen a la bandera nacional, como es de su marca comercial, amarillo, azul y rojo, con sus 8 estrellas, que queden enarbolados en cada una de las macoyas que vayamos nosotros a perforar ahí en La Faja. Yo considero que el cabezal de ese perro Roraima, en este momento, vamos a decir, de esta guerra tan grande económica, esta mediática que tienen contra nosotros, contra nuestra patria, contra nosotros los venezolanos y contra nuestra empresa PDVSA, marca la diferencia ahorita en estos momentos de crisis. Roraima al Roraima al Roraima al Roraimavera, la diferencia ahorita en el BBzo y Roraima al Bajalista. La diferencia ahorita en la Francia觉, y Llaw está una gig cooperate Mädelada por la ayuda de las personas. puede ser más difícil si el트� versículo 해야inal, que debe ser el tema de esa cartera. Es una o Bin TL California,